Como Chile volvió a ser parte de la Corporación Andina de Fomento, conocido como el Banco de Desarrollo para la Región, tomamos contacto ahora con su presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granados, para entender un poco lo que significa que Chile vuelva a ser parte de esta organización. Y lo vemos en pantalla, Sergio. Gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Sergio, cuéntenos. Mucha gente no está familiarizada con la CAF y es importante saber cuál es la misión que tiene este Banco de Desarrollo, como se le conoce comúnmente. Sí, el banco tiene un objetivo central, está trabajando sobre dos ejes principales. El primero, convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Para ese propósito, queremos llegar a 2026, ampliando nuestro portafolio de financiamiento para América Latina y el Caribe en 25 mil millones de dólares. Y por otro lado, queremos que el banco se convierta en un motor principal de la reactivación económica y social de América Latina. Todo el trabajo del banco está orientado a ayudar a los países de la región a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Estamos a 2.300 días de llegar al 2030 y tenemos un gran compromiso en la región para alcanzar esos objetivos que nacieron dentro de América Latina, pero casi dos tercios de ellos no se están cumpliendo todavía y nos estamos alejando. ¿Por qué el regreso de Chile? Yo creo que lo más importante para recordar es que Chile fundó la CAF en 1968 y luego se retiró. Está regresando como miembro pleno. Chile había rezado en el 92 con una participación muy pequeña dentro del banco. El banco venía trabajando desde 1992 en el país con líneas de financiamiento para pequeña y mediana empresa, con una presencia en algunos proyectos estratégicos como Atacama Solar, pero a partir de ahora podemos aumentar significativamente la operación del banco en Chile y eso es lo que nos tiene sobre todo muy entusiasmados de haber realizado esta semana por primera vez en 55 años tanto el directorio del banco como la asamblea a lo largo de esta semana. Exactamente, se desarrolló acá en nuestro país. ¿Cuáles son las principales conclusiones respecto a las líneas de financiamiento que se pueden entregar tanto al sector privado como también al sector público de Chile? El directorio aprobó el martes pasado 1.500 millones de dólares en operaciones para América Latina y el Caribe para ocho países. Una de esas operaciones fue justamente para Chile, 200 millones de dólares para nuestro compromiso con Banco del Estado de Chile. Ayer suscribimos con el Banco del Estado de Chile un memorando para ampliar nuestra colaboración, volver al Banco del Estado de Chile, nuestro socio principal para el financiamiento a la pequeña y mediana empresa, para la construcción de vivienda social y vamos a comenzar a tener interacciones con todos los actores posibles en Chile. Es una ventanilla, esta nueva ventanilla de CAF un poco más ensanchada para los próximos años, trabajar con el gobierno nacional, por supuesto, pero también con el sector privado. En este caso, si algún privado quiera acceder a esos recursos, ¿tiene que ser a través de Banco Estado, que podríamos decir es el agente de la CAF acá en nuestro país? El banco tiene aproximadamente un 10% de toda su cartera en el sector privado. Operamos directamente con el sector privado también y también operamos a través de bancos aliados. Entonces, tenemos cualquiera de las dos posibilidades. Estamos abriendo esta semana nuestras oficinas acá en Chile justamente y la idea justamente es crear acá en Chile un hub para toda América Latina de originación para el sector privado. De manera que tendremos la posibilidad y la flexibilidad de trabajar tanto directamente con el sector privado, nosotros como CAF, pero también, por supuesto, con nuestro banco aliado que es Banco Estado de Chile también. Interesante lo que dice. ¿Quieren que Chile sea el hub para toda la región? Sí, el banco ha tenido una evolución interesante en los últimos 10 años porque se ha ido descentralizando por toda América Latina. Tenemos el vicepresidente financiero en Bogotá, el vicepresidente del sector privado en Sao Paulo, el vicepresidente corporativo en Buenos Aires, la vicepresidenta ejecutiva nuestra está en Caracas y yo estoy en Panamá. Queremos que en Chile, como es la primera vez que vamos a tener oficinas en Chile después de 55 años, nuestro interés es que la originación de los negocios privados para toda América Latina esté con base en Santiago. ¿Por qué eligieron Chile en particular? Yo creo que Chile es uno de los países con mayor inversión extranjera directa en toda América Latina y el Caribe. La relación que hay de Chile con América Latina hoy es muy profunda a través del canal de inversión. Y creemos en el banco que la dinamización del sector privado va a ser esencial para recuperar tanto los equilibrios económicos como los equilibrios sociales que hoy necesita más que nunca América Latina y el Caribe para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Y creemos que Chile tiene una buena inspiración, es un buen caso para todos en América Latina y por eso hemos acordado y le informamos al directorio que en este proceso de regresar a Chile, de ampliar la membresía de Chile como miembro pleno, para lo cual agradecemos también, por supuesto, al presidente Boric y al ministro Marcel su decisión en este sentido, es que tengamos este hub acá en Santiago para toda América Latina y el Caribe. También lo hacen por la profundidad que tiene el mercado de capitales en nuestro país, que si bien se ha reducido en el último tiempo por factores internos, de todas maneras sigue siendo un mercado bastante profundo en relación a otros de América Latina. Sí, correcto. Y el banco ha hecho emisiones en casi 33 países distintos con 10 monedas. Hemos estado colocando y profundizando el mercado secundario en toda América Latina. Hace cerca de un mes y medio estuvimos en Panamá y hicimos una emisión para ayudar a ese mercado. Hace 10 años nos emitíamos en Panamá y emitimos unos monos importantes en ese mercado. Estamos estructurando para otros mercados y, por supuesto, ese será uno de los temas también que el equipo financiero de CAF estará trabajando acá en Chile. Sergio, detalle. ¿Cuáles serían los sectores que más se verían beneficiados con financiamiento de la CAF? Usted los mencionó de modo general, pero quizás ejemplos más específicos porque puede haber emprendedores o empresas medianas que estén viendo agenda económica y quieran ver la posibilidad de que su sector productivo potencialmente pueda recibir inversión de la CAF. Yo diría que mirando hacia el futuro, todos los sectores que están asociados a la mitigación al cambio climático y a la adaptación al cambio climático van a recibir fuentes de financiamiento por muchas ventanas. Y yo creo que ahí hay un sector en el cual CAF va a apostar mucho. De hecho, el directorio el martes aquí en Santiago aprobó un aumento de patrimonio para nuestro fondo de desarrollo para pequeña y mediana empresa. Ayer lo presentamos en un evento sobre venture capital y emprendimiento y startups en Chile justamente para comenzar a hablar de este asunto. Creo que las necesidades futuras que tiene América Latina y el Caribe que requieren financiamiento son una gran oportunidad para todo el ecosistema empresarial de la región. Yo diría que el foco en adaptación y mitigación, el foco en transformación digital, en ayudar a usar la tecnología para resolver los problemas que tenemos en América Latina, como lo hemos venido viendo en los últimos años, con la aparición de nuevos startups grandes en la región, usando tecnología creo que son las palancas que van a mover el financiamiento hacia adelante. Y ahí sería importante mantener la gran coordinación con el sector privado. De manera que lo que vamos a ver del lado de CAF es un mayor compromiso en ese sentido. De dar más aportes, financiamiento o equity, dependiendo de los casos, cada uno en particular, pero empujándose adelante en la palanca al sector privado para alcanzar los objetivos. Y ahí es muy importante porque no tiene que ser necesariamente a empresas que desarrollen los servicios que más comúnmente se entienden con digitalización o parámetros ESG, energía verde, sino que también proveedores de esas industrias que pueden dar un servicio bien específico, pero que de todas maneras sus productos o servicios cumplen un rol clave para un producto que vaya en ese sentido. Eso es correcto. La semana pasada que estuve de visita con nuestras oficinas en Buenos Aires, estamos adelantando un proyecto interesante alrededor de todo el sistema de construcción de satélites en Bariloche. Ahí se ha generado alrededor de la construcción de satélites que finanza CAF toda una red de pequeña y mediana empresa asociada tanto en servicios como en bienes para la producción de alta tecnología. Y muchas de esas empresas lo que queremos ahora es internacionalizarlas, conectarlas con nuestros hubs de producción. Eso es un ejemplo práctico de lo que pudiéramos hacer en otros sectores que van a tener alta demanda en el futuro. Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF. Muchas gracias por estar en Agenda Económica entregando estas buenas noticias para mayor inversión en nuestro país y que Chile sea un hub para el resto de América Latina. Que esté muy bien. Gracias por estar en CNN Chile. Gracias Sebastián. Un abrazo a todos y a todos los televidentes en Chile. Gracias.